El Pollo Goyo es una serie que te ayudará en el aula a conducir proyectos basados en el trabajo con emociones, educación sexual integral y robótica educativa con la experiencia de TecnoKids, áreas integradas para primer y segundo grado y premanual para tercero. Todas las propuestas contienen proyectos colaborativos sobre emociones realizados por especialistas en filosofía con niños. Una antología literaria de Adela Bash y Luciana Murci en el reverso del libro. Con ejercitación en grafismos para primer y segundo grado, cada alumno recibe un acordeón desplegable del ABC con los cuatro tipos de letras. El Pollo Goyo y sus amigos llenan tu aura de conocimientos nuevos y de muchas emociones.